Este jueves se esperan tormentas eléctricas desde primera hora de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Respecto a las temperaturas, la máxima será de 28 grados y la mínima de 25. El viento soplará flojo con rachas máximas de 23 kilómetros por hora. Gracias por ver el video.